La orden de Pitana, Andrada hacia atrás para Escobar, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por Telefei para toda la Argentina, por Telefei para todo el país, la pasión del fútbol, están jugando, Boca Junior cero, Quilmes cero. Ya la juega para Silva, y Silva para Pavón, y en el área espera Benedetto, y Boca tiene el primer gol del partido, Pavón, Silva y el centro, y espera Pavón, cruza el área, le queda Peruchia, punto y dispara, Peruchia al arco, Benedetto! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Se le dio nomás, rompe la racha de Taco nomás, y contra el arco de la Casa Marilla, Benedetto para poner arriba a Boca en ventaja. En el comienzo nomás, un buscapié de Peruchia, un Taco, como los que saben de Benedetto, Boca a uno, Quilmes cero a los seis minutos y medio del primer tiempo, Benedetto, sí Benedetto, Darío Benedetto, el autor del gol. La tiene Colotto, el derechazo de Diego Colotto, busca Peruchia, insiste Quilmes, se espera García para el empate, ¡Gol de Campo! ¡Gol de Quilmes! Apareció Hernán da Campo, un pase atrás a su Marcel con el arco, para tocar la pelota sobre el fondo del arco, y empata Quilmes, en la primera llegada a fondo, y en el comienzo de más, otra alegría, otra emoción a los doce minutos, empata el cervecero. Da Campo para Quilmes, Boca a uno, Quilmes uno, Hernán da Campo, el autor del empate. Se adelanta Jonathan Silva, allí va el zurdo, mete para Benedetto, libre Zucchi a la derecha, ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto, la colgó en un ángulo, Boca a dos, Quilmes uno, querían goles de Benedetto, los tienen, destaco, y ahora, con un soberbio derechazo en el ángulo superior derecho, sí, sí Darío, que viva el fútbol, Benedetto, Boca a dos! ¡Quilmes uno a los diecisiete del primer tiempo! Darío Benedetto, el autor de un verdadero golazo. ¡Qué bárbaro lo que hizo Benedetto! Viene para Pablo, Pablo Pérez, juega rápido para Zucchi, acompaña a Perucci. Se perfila en el área Benedetto, el centro viene para Centurión, le va a quedar a Darío, a ver qué le hace Benedetto, el taco está habilitado, Centurión... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Centurión, el taco, la jugada, la sutileza de Darío Benedetto, estaba habilitado, estaba adelantado la cuestión que Centurión define, ante la salida de Rigamonte y gala Boca. Boca Juniors tres, Quilmes uno, Centurión, el autor del tercero. Para Pavón, otra vez con Silva, epa, lo tocaron a Silva, desde atrás, fue González, insiste Pavón, Boca aquí en el cuarto, el centro de Pavón, espera Benedetto... ¡Gol! ¡Gol de Boca! Benedetto de cabeza, a los 24 minutos en su tarde más soñada. Boca cuatro, Quilmes uno, 25 minutos del primer tiempo. En nombre del fútbol hoy se llama Darío Benedetto, el autor del gol. ¡Hat-trick! Mete, da campo, autor del empate parcial para Quilmes. Este es el ruso García, la aguanta García, desborda García, la tira se la lleva García. Aquí está Andrada, apunta y dispara Andrada. Le queda la pelota, el zurdazo ahora a Enzo Acosta. Avisa Quilmes en busca del segundo. El zurdazo se va, desviado de Enzo Acosta, que allí regresa. Levanta la mano izquierda, indicando alguna jugada preparada. Hacia atrás para Pablo Pérez. Edo Corto, igualmente Pérez que remata. Saque de arco. Buscaba García. Remata Escobar. Saque de arco. E insiste Federico Andrada. Corre Enzo Acosta. Llega Enzo Acosta. Así está Acosta. Escapa el zurdo Acosta, mete el centro. El cabezazo es Andrada. El que controla es Guillermo Zara. Y así viene el centro. Finalmente, el remate desviado. Será salida. Para Boca. Se va contra el área a Benedetto. Le sale todo y a Benedetto. ¡Benedetto! Al córner. Le envía Diego Colotto. Tiro de esquina en la derecha para Boca. ¿No va a dominar Pavón? Sí, dominó Pavón. Tiene un pique corto, bárbaro. Una reacción. Un buen arranque tiene Pavón. El remate al arco. Mirá vos. De Silva con la derecha. La menos hábil. Allí regresa Silva. Saque de arco. Empataba momentáneamente. Da campo en Quilmes que ya no está en el terreno de juego. Jara. Mete para Benedetto. Silva. E insiste. Conduce. Traslada. Transporta. Silva. Acompaña Pavón a la izquierda. Acompaña Pavón a la izquierda. Libre a la derecha Benedetto. El balón viene jugado para Benedetto. Le quedó atrás. Benedetto. Silva punta y dispara. Silva. Palo. Todos se animan. Todos. Le va a pegar. Pérez Acuña. Levanta Pérez Acuña. Será de Sara. Firme y seguro Guillermo Sara. Atrapa Guillermo Sara. Se va a terminar el partido. Será victoria de Boca. Lo observamos a Néstor Pitana. Que no ha tenido inconvenientes con su... Aceptable arbitraje. Final del partido. Al cabo de los 94 minutos. Ha ganado Boca. Ha ganado Boca.